Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal y estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy voy a compartir con ustedes cuatro ideas de disfraces súper rápido. Creo que me gustó bastante porque es sobre todo para maquillaje y quiero aclarar que por obvias razones lo mejor es no salir. No dependan de lo que estén diciendo en sus países o en sus ciudades, simplemente no salgan, traten de cuidarse. El virus puede estar en donde menos ustedes piensen, así que estas ideas yo les comparto netamente para fotos, así como lo hice para mi perfil. Ustedes saben que a mí me gusta bastante crear contenido para mostrarles a ustedes y enseñarles a hacerlo. Y algo que amo son las fotos, entonces sí quería compartirles ideas diferentes. Hace creo que un mes me puse a ver mi perfil, suelo dividir como todo por épocas y sobre todo como por festividades. Así que pensé de verdad en que este año fuera diferente como compartir las ideas de maquillajes para fotos. Y creo que nunca había hecho algo así, siempre como quedaba deliberadamente como los disfraces. Así que estas son algunas ideas que son muy chéveres, que las pueden adaptar también para chicos. Sé que les va a salir de lo mejor, me pueden estar etiquetando y lo comparto con tiempo para que ustedes lo puedan hacer como un reto de fotos. Así que las mejores fotos las estaré posteando en mis historias de Instagram. No siendo más, aquí van a estar mis redes sociales y vamos a iniciar. Voy a hacer un mini tutorial que va a ser como la base de todos los maquillajes. Voy a recoger esto para hacerlo. Y es que yo siempre hago maquillaje muy rápido antes de cada maquillaje. Entonces ya tengo la base, tengo polvo, todo eso listo porque lo estoy haciendo mientras cargaba la cámara. Entonces no lo clave. Lo que voy a hacer primero son las cejas. Importantes para mí entonces las voy a hacer muy naturales porque a veces suelo hacer los maquillajes bastante cargados. Me parece chévere que se vean tipo editorial. Voy a usar primero este que me gusta bastante. Le da como un colorcito a las cejas y es algo muy natural la verdad. Y le da como más textura. Lo que les digo, o sea, yo la verdad hago todo muy recargado. Sobre todo para los maquillajes. Ahora voy a usar este que es el Brow Seller. Que es para fijarlas y que, no sé, que se vean un poquito más tupidas. Y por último voy a aplicar este High Brow que es para iluminar como algunas zonas. Eso en cuanto a las cejas, o sea, ya realmente no hago nada más. Aplico un poquito de Chacha Tint como para darle un poquito más de color. Listo. Y por último sí me hago el contorno. Pero no el contorno de la nariz, sino solo el contorno como de la parte de acá. Pues de los cachéticos. Entonces voy a estar usando este Hoola que me gusta bastante. Lo difundino muy bien. No aplico nada más. Es todo lo que hago en cuanto a este maquillaje que es como básico para hacer todos los maquillajes. La primera que voy a hacer es aplicar acá negro. Vean, yo ya lo tengo aplicado porque, bueno, estoy haciendo como al mismo tiempo real. Traten de aplicarla súper, súper bien. Le apliqué una normal y ahora voy a aplicar una más pigmentada en esta parte del párpado. Vamos a pintar más cosas de negro, pero la idea no es manchar la piel. Le voy a pintar un poquito más. Voy a hacer con un paso muy importante y es que voy a empezar a hacerlo aquí abajo. Pero no voy a usar más producto. Lo que estoy haciendo es difuminarlo muy, 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 muy bien. Tengas mucho cuidado con sus ojitos porque muchas veces lo que pasa con estos maquillajes es que, pues, como estamos usando algo muy diferente, se empiezan a poner marrón. Entonces no queremos eso y la idea es que salga todo bien. Y voy a pintar acá y voy a seguir difuminando más o menos como hasta por acá. Voy a seguir haciendo esa misma forma, pero voy a intentar que el color sea más oscuro. Es que hay partes donde ha sido como un poquito más difícil. Miren la nariz como la estoy haciendo. Generalmente parece como si estuviera haciendo como una máscara. Y ahora voy a hacer una especie como de coros. Vean, yo ya estoy haciendo como una guía para que ustedes se dieran cuenta. Y estoy haciendo con un pincel más delgadito. Y la idea es que también usen un color muy nude para los labios. Nada llamativo. A mí me fascina este tipo de maquillaje. Me encanta y creo que es muy impactante. Y otra razón es porque he visto muchas series últimamente de vikingos. Me encantan las tresas. Me encanta todo lo del tema estético de los vikingos. Aunque hay cosas que yo digo, uy, no. Seguir haciendo estas líneas. Traten de mojar muy bien el pincel para que, no sé, de una u otra forma. Como que pigmente mejor. Hacen dos líneas como hacia la nariz. Y ahora vamos a hacer unas hacia arriba. Vamos a seguirlas. Ya, yo no estoy tocando las olas porque ahorita cuando me desmaquille para hacer el otro, me da vaina como dañarla. Y ahora voy a hacer una acá. No tan larga. Vamos a hacer líneas acá. Muy chiquis. Que esta gente, yo creo que ese pintado era más con sangre. La última y lo más importante que es una línea acá en esta parte. La voy a hacer y pues la verdad es que me encanta. Algo que voy a hacer es recoger esta parte del cabello. Voy a pedirle a alguien importante que me haga una trenza porque yo no la sé hacer. Si no, pues hacen dos, tres, esas normalitas. Pero pues yo tengo Gabriela y a mi mamá. Me encanta. Me fascina. Ahora voy a hacer este siguiente. Y me acabo yo de hacer esta que es lo único que oscite hacer. Y terminé. Este sería el resultado. Yo lo que hice fue hacerme algunas trencitas. Ahí me estoy complementando. Pero no tengo cauchitos. Entonces es difícil como que me agarren. Ellos usan muchas armaduras. Entonces yo no tengo ninguna armadura. Pero tengo un saco que es gris. Y ellos suelen usar sacos y todo eso. Por el frío. Y una espada. Pueden usar también un hacha. Que he visto. Espada, hacha. Y ya. La idea de esto es que ustedes se diferencien para fotos. Yo no estoy dando ideas para salir. Estoy feliz. El otro me fascinó. Creo que me motivó a seguir haciendo este video. Literalmente como que me dolió. Pues obviamente quitarme todo y volver a maquillarme como ya les había mostrado. Lo básico entonces. Voy a iniciar por lo más normalito que es el contorno. Voy a iniciar haciendo primero la nariz. Entonces voy a tomar un poquito de hula. Y la voy a marcar. Yo hago siempre acá una raya. Pero esta vez la vamos a exagerar muchísimo más. Si es que lo estoy marcando bastante. Y lo estoy llevando hasta la nariz. Nada más. O sea, no hasta la boca. No hasta ningún lado. Solo hasta la nariz. Listo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un labial. Quiero empezar por esa parte. Voy a aplicar uno muy tranquilo. O sea, es que no sé. Como naranjita. Listo. Ahora voy a hacer los ojos. O sea, voy a iniciar por la parte más... Voy a empezar a hacer los ojos. Entonces primero voy a hacer la línea. Y es por la que me voy a estar guiando. Ahora voy a hacer la otra. Bueno, aquí yo ya estoy difuminando todo muy bien. Y la idea es que vayan haciéndolo no tan definido. Sino que lo vayan como haciendo un poquito degradado. Porque esto se va a ver con un poquito de lágrimas. Como si estuviera corrido. Si es posible, llore. Estaba pensando en aplicarle un poquito de color. Pues no sé que tan bien me salga a mí. Estaba pensando en que el pincel negro sería bueno darle como profundidad a los labios. Y listo. Ahora vamos a hacer como el disfraz. Lo que voy a hacer fue colocarme mi molla favorita en el cuello. Y si ustedes consiguen esta clase de tool. Que es muy chévere. Que ahorita están vendiendo en este tiempo. Sobre todo en este tiempo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es partirlo. Y me lo voy a poner acá. Algo así como un cuello. Tienen que mirar que quede parejo. Como si me entienden. Algo así. Igual pueden usar camisas más llamativas en la parte de abajo y todo eso. Ahora voy a hacer el peinado. Tienen que estar pendientes de que tenga la línea media bien. Lo que voy a hacer es llevar a romer toda esta parte hacia arriba. Yo todavía tengo las trenzas, pero no las voy a dejar porque me encantaron. Me gusta. Lo que he intentado es como acomodar bastante bien el tema del cuello. Miren, para ver lo he hecho yo, me quedo tan bien. Paso es crucial si queremos hacer nuestro disfraz. Yo aquí lo que hice fue usar una balaquita y luego colocarle varios amarrés plásticos. Traten de buscar unos largos, cortos y luego los deben pintar con pintura. Más o menos como cromada. Hoy es el siguiente día y algo que voy a empezar a hacer es el contorno. Resulta y pasa que me maquillé en la mañana porque tenía que ser algo importante. Entonces en este momento voy a retocarme lo que me hice, pero en sí tengo solo delineador y pestañina. Pero obviamente tengo que mejorar eso para el maquillaje. Creo que lo que más se centra son los accesorios y todo el tema de lo que vamos a hacer para este disfraz. Entonces voy a maquillarme con tonos como un poquito más azules. O sea, si me da nervios es porque yo no me maquillo o no me suelo maquillar como de tonos así. Voy a intentarlo hacer con un azulito. Ustedes lo pueden hacer con otro color o esto, pero yo por mi vestido lo voy a hacer con estos tonos. Vayan difuminando todo muy muy bien. Yo acá tengo como un difuminador. Creo que este ha sido de los tonos que nunca he usado. Me parecen hermosos, pero la verdad es que siento que este me ve extraño. Voy a tomar otro azulito y lo voy a colocar en la parte de abajo de mis pestañas. Listo. Ahora voy a colocar un tris. No sé si han visto de este que es como un pigmento, pero solo en la mitad. Oigan, se ve extraño. O sea, me siento súper extraña. Me siento mayor. Y ahora voy a aplicar delineador. Voy a usar esta que es de Benefit. Oigan, me encanta el cepillo de esta. Voy a poner pestañas, pero voy a esperar obviamente a que como que se seque un poquito la pestañina. Y ahí sí, para no arruinar nada. Tengo pensado hacer como si fueran lágrimas, pero con ese mismo tono que me apliqué en los ojos. Oigan, me hice rizos y todo. Voy a estar usando una cadenita. Mírala. Esto es un emprendimiento colombiano y me gustó bastante. Oigan, sí me encantó. Las pestañas me quedaron súper bien. O sea, para hacer como literal la primera, primera, primera vez que me las coloco. Porque una vez me coloqué unas, pero eran como magnéticas. Y no me las aguanté. Entonces grabé y me las quité. Me fascina. Me mejora el maquillaje. Estoy feliz. Ya quise agregar un poquito de escarcha en la parte superior. O pueden agregar algún pigmento o cremita de esas que ya tiene incluido. Y me coloqué un vestido, unas boticas. Y ya creo que se fue el look más fácil. Y me encanta por eso. Para hacer la serpiente, literal, lo que hice fue hacerla en porcelanicrón. Como una lombricita súper larga. Le haces la cabecita de serpiente, dejas que se seque y obvio la pintas también. Hice esto con mis manitas y usé porcelanicrón. Ahorita le estaba aplicando un poquito como de sombra que fuera como dorada y todo eso. Porque no encontré pintura que fuera como oro. Lo estoy haciendo y creo que se ve de lo mejor. Sí, ya estoy finalizando esto para colocarla acá. Mientras vamos a hacer el maquillaje. Claro, es que voy a hacer un maquillaje bien sencillito para que no llame yo tanto la atención. Voy a usar una sombrita que sea como un poquito de naranjita acá abajo. Y también voy a hacer como una línea acá. Ahorita la voy a estar difuminando pero es más o menos como para guiarme. Yo sé que yo hago todo al mismo tiempo entonces voy a aplicar labial. Y voy a aplicar un tono más oscurito en la mitad. Ahora voy a aplicar un poquito de amarillo. Yo creo que mezclando un iluminador que sea como oro rosa y un amarillito pueden conseguir un efecto chévere. Acá en la punta de la nariz encontré el pigmento que estaba buscando. Como el dorado que me gusta más. Este es el que normalmente me aplico siempre. Yo le quise dar la forma para que se secare fuera más fácil. Y lo que hice fue pegármela con látex. Entonces fue chévere porque realmente quedó muy genial el disfraz. Y creo que fue uno de mis favoritos. Lo complementé con una sabana y ahí les muestro básicamente qué es lo que hago. Porque realmente no fue para nada difícil. Espero en todo corazón que les haya gustado mucho este video. Y sin duda lo repliquen en sus perfiles, para sus platicos. Y recuerden lo mejor es cuidarse en casa. Los quiero mucho. Recuerden eso para siempre. Aquí van a estar mis redes sociales. Por allá les estaré mostrando todo lo que voy a estar haciendo. Entonces recuerden que también tenemos un reto fotográfico. Bueno, siendo más, les mando muchos, muchos besitos. Hasta donde estrés estén. Chao, los quiero.